Hola, ¿qué tal? Los queremos invitar a la Feria del Libro One Learn 2016, que se celebra del 9 al 13 de marzo en el Colegio Civil Centro Cultural Universitario, con la oferta de más de 70 sellos editoriales universitarios, independientes, de corte literario y académico, la participación de casi 100 escritores internacionales, nacionales y locales, y más de 200 actividades totalmente gratuitas, de 10 de la mañana a 8 de la noche, con espectáculos, exposiciones, conferencias magistrales. Vendrán autores como Ángeles Mastretta, como Lauren Binet, en fin, todo un catálogo muy amplio de los principales escritores de México y del mundo. Los esperamos. ¡Arriba los libros, plebes! ¡Gracias!